Imagínate que pudieras comprar una empresa y te pagaron 49% de dividendo. Manolo, nos vamos a hacer ricos bien rápido. En dos años recupero inversión y de ahí para el real. ¿Cómo estás? Pues esto parece, por ahí dicen que parece chiste, pero es anécdota que muchos usuarios, miembros de diferentes comunidades se fueron con esa finta, se fueron con la noticia, vieron esos cuarenta y tantos por ciento de potencial rendimiento y creo que hoy la historia es muy diferente. Entonces, para eso este episodio, para que entendamos qué hay detrás de este tipo de promesas, en particular de empresas que pagan dividendos y cuando hay dividendos muy atípicos. Bienvenidos a Campeones Financieros. De Manolo y Omar. Hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar. Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Arranquemos, Omar, con el caso que has escuchado. ¿Qué sabes del caso? Fíjate que es algo muy reciente, Manolo, y realmente, si mucho, ahora ha pasado dos semanas desde que se hizo el anuncio oficial, que aquí vamos a ver en pantalla. Si nos vamos a los comunicados de la Bolsa Mexicana, de Médica Sur, aquí encontramos este comunicado con fecha del 26 de agosto de 2022. Así que el comunicado dice que van a pagar un dividendo bastante suculento, equivalente a 26 pesos con 83 centavos por cada acción. Un monto grande. Dicen que los recursos vienen parcialmente de utilidades, utilidades de ejercicios desde el 2013. Imagínate, estuvieron juntando ganancias y las guardaban, y las guardaban, y las guardaban. Nueve años después, ¿qué dijeron? Vamos ahora sí a pagarle, pero fuerte, al inversionista. Entonces, podemos ver 26.83, pero eso, ¿a cuánto equivale, Manolo? Bueno, mira, pues la acción, cuando anunciaron eso, el 26 de agosto estaba en 54 pesos, y si te van a pagar los 26, es una división muy sencilla, 49%, casi 50%, eso es a lo que equivale. Y aquí el inversionista puede decir, oye, pues está todo, compro la acción ahorita, y luego me pagan 26 pesos, y a lo mejor ya la vendo, a lo mejor ni me gusta y la vendo, y pues salí ganando el dividendo. ¿Cómo ves esto? Creo que tenemos que pensar la lógica que hay detrás, porque si ahí acabara la historia se oye fabuloso, y creo que fue lo que le pasó a muchos inversionistas que simplemente invirtieron con este dato. Pero visualícenlo, campeones, de otra manera. Ahora, imagínate que tú tienes en tu cartera 100 pesos, que en este caso es el dinero de la empresa. Y entonces tú mismo de tu cartera sacas esos, de los 100 pesos que tienes, sacas la mitad, sacas 50, para pagártelo tú como un sueldo, como una gratificación, para comprarte algo. ¿Cuánto tienes en total? Pues tenías en un inicio 100, pues agarraste una bolsita y ahora tienes 50 y 50. La lógica no es tan diferente en el mundo de las acciones. La empresa tenía dinero y entonces ese dinero sale de la empresa para caer en los bolsillos del inversionista. Pero la palabra clave aquí es sale. Tal cual era de esperarse que el precio de la acción no se mantuviera. Y esa es una regla muy importante en el mundo de dividendos. Cuando paga dividendos una empresa, hay una expectativa de que el precio vaya a la baja por una cuantía similar del pago. Hay excepciones porque hay muchísimos factores que luego no nos permiten ver el efecto. Luego hay quien dice, no es cierto, Manolo, no es cierto, Omar, porque yo vi esta acción que pagó dividendo y ese día subió. Sí, puede ser que haya subido por otros efectos, porque se anunció algún efecto de la economía o de la empresa, pero esa es una lección bien importante. Fíjate que ese es un caso muy atípico, Manolo, porque usualmente como el dividendo es pequeñito, 1, 2, 3, 4, 5 por ciento, pues realmente la pura volatilidad de la bolsa basta para ocultar el efecto y justamente puede llegar alguien y oye, tengo un histórico aquí de 100 empresas que pagaron dividendo y subieron. Y puede que sea correcto, pero por la pura oferta y demanda, pero ya que una empresa suba 49 por ciento en un día, pues ya es poco probable. Y aquí se ve el efecto tal cual. El dividendo se descuenta el precio de la acción y de hecho no es algo que se hace por pura suerte o por coincidencia. Las mismas casas de bolsa lo hacen de manera automática. Entonces que se descuente es un hecho, ya que si luego se ajusta por oferta y demanda es otro. Pero me gusta este ejemplo porque quedó perfecto, bueno, lo literal, lo que pagaron de bien es lo que bajó la acción. La verdad los números cuadran bastante. Fíjate nada más, esto es la historia después del 26 de agosto. Se hizo el anuncio cuando la acción estaba en 54 pesos. Inmediatamente subió a los 64, 65, 66 pesos. O sea, la persona que vio la noticia no tuvo ni chance de decir, ah, bueno, déjame la compra de bolada en 54. Pum, todo sube en inmediato. Ya para cuando nosotros mortales nos damos cuenta, el aumento ya está hecho ahí. De hecho, esto se hizo, a ver, vamos a ver, el 26 de agosto, a ver si no fue un viernes, porque chance hasta fue un fin de semana o algo así. También vamos a ver un calendario para checar las fechas. Vamos a ver si podemos encontrar aquí un calendario y ver más o menos cómo estuvo esto. A ver, aquí está el calendario 2022. Viernes 26 de agosto. Justamente fue el viernes. Entonces yo casi creo que el comunicado lo hicieron al cierre de mercado, lo cual quiere decir que pasó sábado y domingo, los inversionistas ya estaban listotes, abrió la bolsa el lunes y dijeron, yo me voy a levantar a las 6 de la mañana y voy a poner mi orden lo más temprano posible. Y le aseguro que ni así pudieron alcanzar el precio del viernes. La verdad, yo he visto, Manuel, no sé tú qué opinas de esto, que es casi imposible comprar cuando sale una noticia antes de que suba. Yo no sé cómo le hacen, pero veo que sale una noticia y el precio ya se disparó o bajó considerablemente antes de que yo pueda meterme y poner una orden o incluso si la pongo desde vamos a ir el viernes, el sábado y la pongo a mercado de que se active cuando empiece el lunes, ni así alcanzo. No sé tú cómo lo veas. Sí, y es muy curioso este caso, Omar. Podrías, aprovechando que tienes la gráfica ahí muy a la mano, abrir un poco el horizonte de tiempo hacia atrás, porque yo lo que veía, al menos en la fotografía, parecería que es una empresa que no es tan comercializada, aunque sí tiene movimiento, sí tiene cierta volatilidad como la mayoría de empresas en la bolsa. Tiene un comportamiento curioso. Algunas empresas vemos que están moviendo constantemente, minuto a minuto vemos un precio diferente y aquí de repente vemos un lapsos un poquito más planos. Lo que me dice esto en términos simples es que es una empresa no tan comercializada, no tan bursátil, no tan popular y que si bien salió la noticia y ahí tal cual le hacen aftermarket en algunas cierto tipo de operaciones, alguien habrá podido aprovechar, pero realmente quien aprovechó es quien estaba desde antes, ya semanas o meses con anticipación y que le gustaba esta empresa y tal cual capturó el movimiento. De otro modo, no veo tanta facilidad de participar. Fíjate, Manolo, y los que ya tenían la acción, porque realmente les gustaban, tuvieron un incremento considerable de 54 a 66 dólares. Oye, pues ahí ya tienes un poquito más del 20%, super bien si alcanzaron a salirse, porque si no, pues bueno, tuvo un bajón considerable, pero les pagaron el dividendo, entonces realmente tampoco no es como que pierdan. Aquí también se puede ver engañoso, porque tú puedes decir, oye, pues estaban 54, dieron el dividendo, pero ahorita ya vale 39, pues ya perdieron. No porque es 39, pues más los que les pagaron, los 26.83, 66. O sea, prácticamente estas personas sí ganaron algo y bueno, no hecho no ganaron, quedaron tablas. Los que la compraron a 66 y les pagaron el dividendo, van a quedar casi tablas, tal vez con una pequeñita pérdida. La verdad, los números cuadran muy bien aquí, pero eso sí, Manolo, sobre esos viviendos hay que pagar impuesto. Entonces ya con los impuestos, ahora sí saliste perdiendo. Sí, la verdad es que es complicado este tipo de operaciones de tratar de ganar de una manera que parecería muy fácil, ¿no? Y por eso lo que soy tan fácil o tan bonito para ser verdad, algo tiene de truco atrás. Y la verdad es que no es una empresa que yo le dé un seguimiento, o sea, que me haya metido a ver resultados financieros, sería interesante, pero fíjate qué curioso, ¿no? Repartiendo es un dividendo de ganancias acumuladas de mucho tiempo. Entonces, a lo mejor aquí había una disyuntiva que luego viven las empresas de, oye, repartimos un gran dividendo acumulado extraordinario o ese dinero lo pudieron haber usado para más cosas dentro del proyecto. Entonces es curioso como esta decisión, la verdad que estaría interesante meternos a detalle en alguna otra ocasión de, pues, ¿por qué no hay ahorita proyectos de crecimiento, algún plan de expansión de su negocio o por qué razón decidieron también dar esta salida tan fuerte? Y es muy fuerte, o sea, la mitad de la capitalización desde la empresa realmente es un bajón muy considerable. O sea, a lo mejor es una empresa que ya tiene mucho crecimiento a futuro, ya mejor dicen, vamos a empezar a ordeñar así a la vaca, pero para nosotros inversionistas y está bien, o sea, realmente también las empresas llegan a madurar, llegan a cierto punto y de ahí, pues, sigues aprovechando los beneficios ya en la forma de dividendo y tal vez alguien se pregunte, bueno, y entonces no se puede ganar dinero con los dividendos, es realmente imposible porque me lo pagan pero luego me lo descuentan. ¿Tú qué opinas, o lo crees que realmente si hay una estrategia de que vamos a vivir de los dividendos o, por ejemplo, escucho estrategias de que la bolsa va cayendo, pero si tú recibes un dividendo, pues es un flujo que sí ingresa por más que hagan las acciones, te van a seguir pagando. Tenemos un capítulo muy bueno, campeón, que te recomiendo ver después de este que hablamos de cuánto se necesita en cada inversión para generar 10 mil pesos mensuales que creo que es un gran video y ya ha tenido mucha popularidad porque ahí decimos las cosas como son, pero ahora enfocándonos en esto de dividendo y por eso cito este episodio, creo que hay muchos instrumentos allá afuera donde pueden estar más focalizados a este tema de flujos periódicos. Lo vimos en esa ocasión, que si las Ofipos, que algunas otras estrategias que pagan las mismas fibras, que pagan ciertos flujos o intereses periódicos si eran más adecuados. Yo creo que lo interesante de invertir en empresas con dividendos no es tanto solamente por el dividendo de forma aislada, sino que el mensaje que mandan las empresas que pagan dividendos muchas veces es, oye, somos una empresa estable, somos una empresa robusta, que tenemos la suficiente utilidad y capacidad financiera operativa para pagar todos nuestros gastos, empleados, marketing, pagar todo lo que necesitamos, generar utilidad, reinvertir utilidad para nuevos proyectos, para seguir creciendo, nuevas fábricas, nuevos productos, expansión, y además podemos repartirle periódicamente efectivo a nuestros inversionistas. Ese es un tipo de empresas muy particular que hay, que mandan un mensaje interesante para el mercado, y no es que el inversionista nada más diga, perfecto, entonces voy a recibir esos dividendos, más bien es, oye, la empresa que hay detrás puede darse, pues no este lujo, sino estas condiciones, y entonces la empresa tiene potencial de ser estable, crecer, y tener otra filosofía, yo creo que por ahí va, más que el flujo, porque en la práctica muchas empresas te pagan un 2, 3, 1,5, 4% a lo mucho del famoso dividend yield, esta fórmula de reparte de dividendo que ahorita vimos que era el 40 y tantos por ciento, ¿tú qué opinas Omar? Sí, pues yo creo que es un buen mensaje y ese mensaje puede ayudar a que el precio suba y a lo mejor ahí tienes una ganancia más considerable, o a lo mejor que perdía el precio o no baje, ahí tú recibes el dividendo o sea del 5% y la acción se mantiene, o sea, ahí realmente sí sería tu ganancia, tienes el flujo, creo que es un mecanismo poco eficiente fiscalmente hablando Manuel, lo que no me gusta a mí, que los impuestos para pagar un dividendo pues tienes que tener utilidades y para tener utilidades tienes que pagar impuestos, entonces la empresa primero paga los impuestos y luego te lo van a ti como inversionista y luego vuelves a pagar impuestos que si es poquito que si es mucho pues depende, si son acciones mexicanas creo que es el 10%, si son de Estados Unidos olvídate y hemos visto y hemos demostrado numéricamente cómo te pueden cobrar hasta el más del 40% entre lo que te retienen y lo que llega, que si no tienes el W8BN entonces es muy difícil por el tema de los impuestos, yo personalmente como inversionista pues yo no quisiera que me dieran dinero y me tumbaran la mitad en impuestos, mejor reinviertan hoy mismo que siga creciendo y yo la vendo con una plusvalía y pago el 10% de impuestos sobre mi ganancia, todavía ajustada a la inflación, entonces por eso no soy muy fan de los dividendos, ahora no creo que el flujo sea malo, pero pues sí con un mecanismo apropiado, por ejemplo hemos hablado también de fibras y ahí hay ciertos beneficios fiscales, ahí de repente va exento de impuestos, entonces tal vez puede ser algo si quieres un flujo más atractivo para ti y por cierto ahí tal vez te preguntes oye y ahí no es lo mismo, pues las fibras pagan entre comillas un dividendo, no se va a descontar del precio y le hemos preguntado también a expertos en el tema de la bolsa mexicana y no, nos dijeron que no, en las fibras es diferente, no funciona igual, ahí no se descuenta el pago del precio de los títulos, si bajan pues ya será por otra cosa, pero no por el descuento en sí. Y por ejemplo, ahorita retomando un poco lo que comentaba de empresas que tienen una estrategia de dividendos muy marcada, déjenme darles algunos nombres, por ejemplo, Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson, PepsiCo, Kimberly Clark, son algunos ejemplos de empresas que constantemente todos los años pagan dividendo, pero ahorita revisando datos de justamente esos porcentajes, pues hablamos de lo que les decía, un 2,5, un 3, un 3,90 en algunos de los ejemplos que mencioné que más había pagado con respecto a su precio y pues no es un dividendo que digas, ah, de ahí voy a vivir, le voy a meter muchísimo dinero para ganarme un 2%, dirías, oye, mejor los CETES, mejor un banco o cualquier inversión casi supera los 2%, pero es por lo que les menciono, falta el potencial de crecimiento y sí, coincido contigo, Marta, tiene el efecto fiscal que hay que considerar, entonces a mí me pueden gustar los dividendos, sí, pero no por el dividendo como tal, sino por el tipo de empresa que hay detrás como empresa sólida, estas que menciono se llaman lo que hemos mencionado en otros episodios, los famosos dividend aristocrats, que son empresas que constantemente año tras año han ido incrementando la cantidad de dividendo que van pagando, el porcentaje es chiquito, sí, pero lo van incrementando gradualmente y también mandan ahí una señal de, mira, somos estables al grado que llevamos 10, 20, algunas llevan hasta, Procter & Gamble lleva más de 60 años me parece incrementando el tema del dividendo. Y ahí hay un mecanismo alterno Manolo, en vez de para el dividendo muchas empresas lo que hacen es recompran las acciones y luego las cancelan y es como una manera similar de retribuirle al inversionista haciendo que los títulos tengan mayor participación de la empresa, vamos a poner un ejemplo sencillo, imagínate que hay una empresa con 100 pesos campeón, una empresa con 100 acciones vaya, 100 acciones y tú tienes 10 acciones tienes el 10%, pero la empresa tenía así como este un chorro de dinero y dijo voy a recomprar en vez de pagar de viviendos el 50% de mis acciones que es algo bastante equivalente y ahora en vez de 100 nada más va a haber 50 acciones, tú tenías 10, tenías el 10%, sigues teniendo 10 pero nada más hay 50 ya tienes el 20% de la empresa sin hacer nada, ahí no tuviste que poner en tu bolsa simplemente como las agarraron y luego las cancelaron que es importante a veces las agarran y no las cancelan pero ahí los guardan y ahí también hay ciertos ajustes contables que hay que hacer a la hora de analizar las acciones pero si sí las cancelan pues ya es muy fácil ahora la ganancia de una empresa a ti te corresponde el 20%, es una manera yo creo que más atractiva para el inversionista porque al final de cuentas cuando una empresa recompra acciones usualmente el título de la acción sube eso habla muy bien de la empresa el precio sube y luego puedes tener una ganancia cuando la vendas y ya tú decides cuándo venderla cómo te afectará con los impuestos etcétera a mí me gusta ese esquema no sé por qué la verdad no consideraron ese esquema de recomprar acciones tal vez literal pues ya querían querían la lana a los dueños y bueno pues se votó a favor se hizo y un dato curioso Manolo fíjate estaba viendo el comunicado y fíjate dice que el diviendo se iba a pagar a partir del día 7 de septiembre pero hoy estamos grabando el video el 5 de septiembre y hoy así hizo el pago para los usuarios de GBM y hubiera notado que ahí en GBM como que no sé qué hacen pero siempre te pagan antes como unos dos días antes usualmente recibes el pago y luego en las demás casas de bolsa te pagan el día no sé si tú tengas más información Manolo de cómo funciona esto o por qué GBM hace eso qué padre digo que te paguen antes pero qué curioso que se pague antes desde la fecha que viene aquí Fíjate que no me había percatado de ese desfase entre casas de bolsa está extraño porque al final pues sale de de Indeval entiendo el pago bueno como la estructura de la orden entonces no sé estaba curioso habría que revisarlo y entender más de ese flujo y lo que comentabas Omar es curioso porque tal vez no suena tanto entre los pequeños inversionistas esta estrategia que comentas que al final es una estrategia que hacen muchas empresas que lo anuncian obviamente lo vemos también en los eventos corporativos o lo anuncian los planes y si modifica también el precio de mercado como bien apuntas por todos los inversionistas grandotes institucionales o más avanzados pero efectivamente es otro mecanismo de estrategia que pueden hacer las empresas para hacia sus accionistas está bueno el tema pues déjenos sus comentarios en youtube y en spotify también ya pueden comentar nos comentaba nuestro editor que ya es posible que respondan a ciertas preguntas que interactúen con nosotros en spotify entonces pues vayan y déjenos un comentario para probar la función a ver qué tal está yo no la he usado pero me encantaría que la usaran para que pudiéramos interactuar por ahí también buenísimo pues algún mensaje final de dividendos Omar para cerrar yo les diría recuerden que una empresa que no pague dividendos no es algo malo al final siempre nos tenemos que fijar en las dos cosas tanto el pago de dividendos como el potencial de crecimiento en la práctica muchas veces es mayor el potencial de crecimiento que la parte del dividendo y como les digo muchas veces es un tema como de mensaje corporativo de estabilidad de si estrategia de repartir flujo pero hay mecanismos yo creo que más eficientes para quien busca flujo que buscar acciones que paguen dividendos bueno pues ahí te va una muy buena vamos a hablar ahora de las fintech fintech como play business como snowball que a veces tienen esquemas agresivos de pago de dividendos funcionará igual manolo ahí se debería descontar del precio de la empresa lo que sale de ahí el flujo que pagan en dividendos o será algo que nada más se aplica en la bolsa y ahí si ganas subiendo y no se descuenta nada como crees que funcionen las fintech pues que buena pregunta y la lógica debería ser la misma al final generaste dinero sale dinero de la empresa ahora está en los bolsillos de los impresionistas de la fintech pues al final es una le estás impactando los resultados al balance general a la cuenta la posibilidad de la empresa hacer otras cosas entonces debería ser una lógica igual simplemente que como es una evaluación pues más privada no hay un mercado tan líquido un mercado secundario hemos visto algunas que tienen mercado secundario pero no es entre pocos inversionistas menos bursátil hay un camino por recorrer que buen planteamiento acabas de de hacer y aparte es una promesa que hacen muchas veces las mismas empresas de manera agresiva de hoy vamos a pagarte dividendos de los veintitantos por ciento y lo vamos a depositar de forma trimestral es una manera agresiva de reparto del flujo yo creo que lo más sano para empresas sobre todo jóvenes que hay ahí es de oye págame el dividendo en dos años o con calma no necesitamos tanto flujo pero bueno esa estrategia también de marketing y corporativa de las mismas empresas y fintech yo creo concuerdo contigo yo creo que debería ser igual yo personalmente no he tenido una experiencia así para poder darle eso así que lo que he vivido pero si alguien invirtió en empresas que pagaban altos dividendos en alguna fintech y ya vendió sus títulos pues coméntenos tuvo plusvalía vio que no había mucha oferta las tuvo que vender más baratas que hay factores externos no a lo mejor si pagó un alto dividendo pero tal vez creció muchísimo más y de todas formas hubo plusvalía por eso es difícil pero pues la teoría ya está ahí y creo que no tiene pierde o sea tengan cuidado esos esquemas que pagan altos dividendos si ese va a ser su único rendimiento pues chequen la verdad que lo vayan a vender no vaya a ser que ahí se cobren todo lo que ya les pagaron y terminen sin ganar dinero pero si pagando impuestos ya perdiendo buenísimo Mar algo más yo creo que este era un episodio muy concreto algo más que quieras agregar que nos sigan en todos lados Manolo como el agua de los business que chequen el diploma Manolo que ve que ahí lo acaba de promocionar todo lo que tiene bien completo echenle un ojo y le vamos a dejar la liga abajo también para que lo vean si es que tú lo tienes abierto Manolo no va a ser que ya lo cerraste y ahorita nos comentas a campeones financieros y a mí como a la educación financiera que va Manolo platicamos del diplomado ya cerramos las inscripciones pero podrían ya saben como siempre podrían ir con mi equipo para una asesoría gratuita para esquemas de retiro eso siempre está abierto para todos pero el diplomado ya arrancamos con la generación y hasta el próximo año volvemos a abrir la que sigue bueno pues en la que sigue les avisamos con tiempo para que se metan nos vemos a la próxima chau